...tener novia porque ayer se me amontonaron 5 y no hombre, que despapaya se hizo, se hizo una trifulca bien fea y yo pues con la pena, hambre, las tuve que correr a todas, se me juntaron ¿Cómo le haré hombre? Por eso les voy a cantar esta canción que dice así Ay chiquitas Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Quién quiere? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor por ser tan hermoso Perdóname, perdóname, perdóname mi amor por ser tan hermoso